La evolución de un volcán que se llama Sopután tiene en vilo a Indonesia. La semana pasada hubo, hay ahora temor a una catástrofe porque hubo un sismo verdaderamente grande y murieron 1.400 personas. Ahora lo que temen es que a partir de esto haya un desastre natural. El Sopután está a unos 600 kilómetros al noreste de Palú, epicentro del sismo y posterior tsunami que golpeó la semana pasada las Islas Célebres causando la muerte de más de 1.400 personas. Los temores a una catástrofe natural crecen mientras las autoridades y los servicios de emergencia siguen con la búsqueda de supervivientes tratando de esclarecer el número total de personas que murieron después del terremoto y del posterior tsunami que golpeó a la isla la semana pasada. Bueno, durante la madrugada de este miércoles la entrada en erupción del volcán situado en la misma isla a unos 600 kilómetros de la ciudad donde las más víctimas han sido registradas hasta la fecha, ha puesto en alerta las poblaciones situadas en un radio de unos 4 kilómetros. Las autoridades no han puesto todavía o no han emitido orden de evacuación. Indonesia tiene más de 250 millones de habitantes, está en el conocido anillo de fuego del Pacífico y por la alta propensión de sus volcanes activos, unos 120 en todo el país, tiene miedo de entrar entonces en una catástrofe natural como decíamos. ¡Gracias por ver el video!